Mi rol obviamente como persona beneficiada de esta modalidad que se implementa en la gobernación de Antioquia y en el municipio de Medellín y en el país en general, es realmente permitir que mi esposa, quien es teletrabajadora, pues pueda cumplir con sus metas, con sus objetivos, con acercar a la familia, con permitir que se desarrolle integralmente como persona, como sujeto importante, como madre de familia, como esposa, por la confianza que se genera en esta modalidad, en esta relación, donde las organizaciones empoderan a sus teletrabajadores para cumplir unos objetivos y unas metas y que el trabajo no es solo aquel que le asiste físicamente a la ubicación de un espacio físico, sino que realmente las metas y los logros, cuando hay un verdadero compromiso, se hacen desde cualquier lugar y esto permite obviamente que la familia crezca y que tengamos unos niveles de acercamiento y de productividad en todos los ámbitos de nuestras vidas. Gracias.